Con juegos muy parejos, los guerreros de Oaxaca pierden la serie de fin de semana ante los sultanes de Monterrey en casa y vuelven a alejarse del cuarto puesto de la zona sur. En el primer encuentro, el día viernes, saltó al centro del diamante Rudy Acosta, que de a poco ha ido recobrando la confianza. El lanzador derecho volvió a tener cinco entradas de trabajo, pero en esta ocasión no le fue tan bien como en las salidas pasadas. La visita le hizo cuatro carreras en su labor. Un par de ellas llegaron en el primer episodio con cuadrangular de Soilo Almonte, quien se llevó por delante a Walter Ibarra. Las del empate llegaron al cierre del segundo capítulo. Alex González envió al plato a Frank Díaz con imparable al jardín derecho. Y al siguiente turno, el Chepe Martínez llegó a tierra prometida gracias a error del parador en corto Eber Gómez, a roletazo de Alan Sánchez. La tercera entrada también trajo emociones para los aficionados, ya que aun cuando Monterrey consiguió desplegarse con carrera de Almonte, al cierre de ese inning, la tribu le daba la vuelta a la pizarra, anotando a Alejandro Otis en 3 a 3 y Alberto González en 4 a 3. Ya para la parte alta del sexto episodio, fue el turno de los fantasmas grises. Ahora fue la visita, quien con par de rayitas le daba la vuelta al pizarrón. Agustín Murillo anotaba la cuarta con elevado de sacrificio de Eber Gómez. Y más tarde, Ramón Ríos le daba la ventaja a su novena con imparable productor. La victoria la consumaron los sultanes en la novena entrada, poniendo el 6 a 4 definitivo, en una muy dolorosa derrota para el equipo de Houston Jiménez. El pitcher perdedor fue Jeff Ibarra, con un tercio de inning en el que recibió una carrera. Kenneth Zickman se llevó el triunfo con 5 entradas y 2 tercios, en los que el equipo local la anotó en 4 ocasiones. Hassan Peña salvó el encuentro tirando el noveno rollo. Para el sábado las acciones fueron muy parecidas al día anterior, otro juego apretado en el que el picheo de relevo volvió a sufrir. Por segundo día consecutivo, Jeff Ibarra perdía el encuentro, el cual comenzó ganando el equipo oaxaqueño con elevado de sacrificio de Alex González al cierre de la segunda entrada. En la cuarta, los visitantes emparejaron a uno las acciones, con el cuadrangular número 12 de la campaña para Félix Pérez. Y al siguiente capítulo, fue Zahid Gutiérrez el que votó la canica para poner el 3 a 1, ya que en los senderos se encontraba Víctor Mendoza. Para la parte alta del octavo inning, 5 por 1 se puso al duelo. Solo el monte con imparable produjo dos carreras más en la serie, y parecía le daba una ventaja importante a su equipo. Pero al cierre de ese octavo rollo, Guerrero de Oaxaca armó rally de cuatro carreras para poner parejo el partido. Era una ofensiva bélica en la que prácticamente todos aportaron. Brena, Díaz, Angulo y Medina conectaron batazos que enviaron al plato a un compañero para poner el score 5 a 5. Con esto hubo que jugar entradas extras, y fue hasta el onceavo capítulo en el que el equipo que dirige Félix Fermín anotó la del gane. Ramón Ríos con imparable al izquierdo produjo la sexta para Monterrey. 6 a 5 cayó la tribu Zapodeca, y con la derrota, la serie la estaban asegurando los rechios. Firfin Obispo fue el ganador con tres episodios lanzados, mientras Quibarra con un solo bateador enfrentado, fue el derrotado. Para el último de la serie, solo se pudieron jugar cinco entradas en el Vasconcelos, en las que los sultanes y guerreros terminaron con la pizarra pareja. Con un inicio explosivo de los visitantes, hicieron que Néstor Molina, abridor bélico, solo se mantuviera por un tercio de inning, en el que le hicieron cuatro carreras, y en las que emparejaron el récord de más cuadrangulares en un episodio. Robertson, Almonte, Pérez y Valdés se volaron la barda para poner 4 a 0 el partido. Pero al cierre de la primera, los dueños del predio apretaron las acciones, timbrando en tres ocasiones, gracias a cuadrangular de Frank Díaz, su séptimo en la temporada, con el que remolcaba a Ortiz y González. Monterrey puso la quinta y sexta carrera en la segunda y cuarta entrada respectivamente. 6 a 3 se encontraba la pizarra al cierre de la cuarta, cuando Sánchez y Rodríguez respondieron para poner el 6 a 5 aún a favor de la escuadra visitante. Con la amenaza de lluvia, llegó el quinto capítulo en el que al cierre, los guerreros con cuadrangular de Frank Díaz, el segundo del juego y octavo de la temporada, emparejaban la pizarra. Ese fue el último turno del encuentro, que fue suspendido por el cuerpo de Umpires, el cual decretó después del tiempo obligatorio, que el juego terminaba con la pizarra empatada a 6. De esta manera, los guerreros sufren un traspie con los sultanes y aún cuando se mantienen en la quinta posición, el récord cada vez es más negativo, ahora con 23 triunfos y 35 derrotas, colocándose a 7 juegos de distancia de los Piratas de Campeche y con los Olmecas de Tabasco pisándole los talones. Informó, para MBM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Gracias!